Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Mario, que le dicen Max. Bueno, él nos va a contar sobre sus maquetas que las hacen ellos mismos, porque es mejor que él para contarnos sobre este arte, que para mí es arte. Así que tú cuéntanos más. Este es un grupo que se dedica aproximadamente al maquetismo 15, 16 años de vida. Harto. Ha representado a Chile en 10 encuentros internacionales de maquetería y ha ganado 6 encuentros. Hacemos también trabajo en látex, maquillaje, las maqueterías que ustedes ven, diorama. A mí impresionada con las maquetas. Para mí, como te repito, es arte. O sea, yo imposible hacer algo así. Así que muchas felicidades por esto. Ojalá la gente los siga apoyando, porque para mí es increíble esto. Bueno, gracias a ustedes, a Life Factor. También, bueno, aprovechar las cámaras de mostrar mi afecto y mi cariño a toda la gente que nos sigue, a los miembros de F-Extreme, que se esfuerzan y se sacan la mugre para poder ir a cada reunión, a cada taller, a la gente del Centro Cultural de Colina, que igual a nosotros nos apoya. Y, bueno, también a mi mamita, que me apoya desde el cielo. Así que, gracias a toda la gente que siempre está con nosotros, podemos hacer estos lindos trabajos para que la gente los disfrute. Le voy a hacer llegar un avioncito que diga Life Factor. Así que de ahí tenemos que guardar el contacto. Comprometido entonces, ya. Comprometido. Palabra, ya. Palabra de hombre. No, de hombre no, pero de lady. Muchas gracias por mostrarnos tu arte, por darte el tiempo también de estar con nosotros. Así que, muchas gracias. Gracias a ustedes por cubrirlos por esta nota. Un saludo para todo el equipo de Life Factor. Y eso vos, un beso, un abrazo para todos. Chao, éxito. Chao, es un abrazo para todos. Chao, es un abrazo para todos.